Y hoy se conmemora el Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas. En Noticias Capitales presentamos la historia de tres bogotanos que se encargan a diario de enviar el mensaje de la Alcaldía y otras instituciones a la comunidad con discapacidad auditiva. Luis Cubillos aprendió la lengua de señas gracias a un familiar y a su primer amor, quienes tienen discapacidad auditiva. Actualmente acompaña a la alcaldesa Claudia López en todos sus eventos. Nosotros nos formamos empíricamente con la práctica, con la misma comunidad, asistiendo a otros eventos de cualquier ámbito, en cualquier contexto y siendo corregidos por ellos. Así nosotros mejoramos todo lo que tiene que ver con interpretación. Carlos Gómez también trabaja en la alcaldía. Se convirtió en intérprete debido a un grupo religioso en el que enseñaban esta lengua. Junto con aproximadamente 32 intérpretes, construimos la Asociación de Intérpretes de Bogotá y Cundinamarca hace aproximadamente dos años, con esa intención de empezar a trabajar temas académicos. Paula Gómez nació con discapacidad auditiva, trabaja como presentadora de eventos, videos institucionales y apoya la enseñanza de lengua de señas en el Colegio Distrital Manuela Beltrán. Hay varios triunfos. Por ejemplo, el lograr que muchas personas tengan intérpretes, no solamente en recuadros, sino en los eventos, es un gran triunfo. Hemos logrado ese, por ejemplo. Otro logro que hemos podido lograr con las personas sordas o acceder es que se reconozca la lengua de señas colombiana. Para ellos, acompañar al distrito ha sido un reto que les ha permitido fortalecer sus habilidades y experiencia. Según la Asociación de Intérpretes de Bogotá, hay alrededor de 200 personas dedicadas a esta labor en la capital.